Una frenética jornada se vivió en la bolsa tecnológica Nasdaq. Hoy finalmente se comenzaron a cotizar las acciones de la red social Facebook, una empresa que ya está valorada en más de 104 mil millones de dólares. Un día que comenzó de forma bastante extraña porque debido a la gran cantidad de ofertas que llegaron a la bolsa, se tuvo que retrasar el inicio de transacciones 30 minutos. Un inicio bastante importante ya que no comenzó en 38 dólares sino que llegó a casi 45 dólares la acción. De hecho los números son impresionantes. En los primeros 5 minutos ya se habían transado más de 4 mil 500 millones de dólares en Facebook, mientras que en los primeros 30 segundos se habían transado 38 millones de acciones. Esto por supuesto explica y se da por el contexto de gran expectativa que se tenía a nivel internacional por la entrada de la empresa de Mark Zuckerberg. Finalmente llegó en un minuto a 45 dólares, sin embargo el mercado pudo más y terminó cerrando la acción de Facebook con un avance de solo 0,6% situándolo en los 38 dólares, 23 centavos el papel. Un día muy importante para la red social, de hecho es la tercera apertura más importante que se ha dado en el mercado estadounidense y la primera en términos de empresas tecnológicas que entran al mercado bursátil de Estados Unidos. Esto superando con creces lo que sucedió con Google en el 2004 ya que Facebook logró recaudar más de 16 mil millones de dólares. Ahora por supuesto la duda es si Facebook podrá mantener el buen vuelo que llegó a ver el día de hoy porque hay varias empresas, entre ellas Grupón y Singa, que semanas después de su apertura en bolsa han tenido efectos bastante negativos en términos bursátiles. ¡Gracias!